Un mes por delante para las elecciones del 24 de mayo. Estamos en plena pre-campaña y será que es primavera, pero los candidatos tienen ganas de innovar. Las ideas bullen en los partidos, los sofás salen a las calles, los programas se entregan con cuenta gotas y las propuestas se hacen sobre escenarios sin atriles, sin papeles y con microcascos. Y es que la puesta en escena a estas alturas cuenta y mucho. O si no, que se lo digan a Pablo Iglesias, que acostumbrado en el año de vida de Podemos a marcar tendencia en cuestiones de comunicación, ahora ha puesto sus ojos en el modus operandi de Ciudadanos y anuncia la presentación del programa electoral marco para las comunidades autónomas en tres actos, o sea, en tres días diferentes. Exactamente como está haciendo Albert Rivera con su programa para las generales. Está previsto en siete sesiones, de momento lleva tres. Es cierto que la estrategia ha conseguido el impacto deseado, mayor expectación y difusión pública y más protagonismo en la agenda política. Nada que ver, por ejemplo, con la presentación en noviembre del programa económico de la formación de Pablo Iglesias. Todas las medidas se avanzaron a la vez. Demasiada información de golpe, con lo que algunas propuestas eclipsaron a las demás. Podemos ha tomado nota. El programa autonómico será desgranado en al menos tres días. De momento no hay fechas, pero ya han dicho que será muy pronto. Tres ejes temáticos. Cambio de modelo productivo, innovación, riqueza y empleo. Un segundo capítulo sobre democracia, transparencia, corrupción y fiscalidad. Y un tercer eje llamado rescate ciudadano. El propio Arrejón ha reconocido que los programas electorales se escudriñan ahora hasta la última coma. Y los partidos tienen una mayor responsabilidad a la hora de hacer los públicos. Vamos, puro marketing. A ver qué más sorpresas nos depara la precampaña.